El Festival del Medio Otoño, una de las principales celebraciones tradicionales en China, se celebró el viernes en México, con una serie de actividades artísticas y culturales que permitieron revivir las costumbres milenarias del país asiático. Los protagonistas de la fiesta china celebrada en el Complejo Cultural Los Pinos de la Ciudad de México fueron los intérpretes de la danza tradicional de León, quienes ofrecieron un espectáculo inédito y multitudinario lleno de alegría y color. El Festival del Medio Otoño o Festival de la Luna es también una ocasión para reuniones familiares en las cuales se expresan buenos deseos para el futuro, promoviendo la armonía. Durante su discurso, el embajador de China en México, Shang Ron, ofreció un mensaje a los invitados mediante el cual se congratuló por celebrar el festejo en tierra azteca, pues como China, México es una civilización milenaria. Queremos compartir no solamente la gastronomía china, sino también las alegrías y las felicidades. La mayor sorpresa que no podrán perderse es que la embajada lanza a partir de hoy la temporada de arte chino en México 2023. Será una gran fiesta para los ojos y los oídos, pero sobre todo para la unión de nuestros corazones. El Festival de la Luna, continuó Shang, es la fecha en la que se cree que la luna es la más llena y brillante de todo el año y eso significa la reunión familiar. El embajador comentó que la fiesta china coincide este año con el Día Nacional del Maíz en México, este 29 de septiembre, por lo que felicitó a los mexicanos. Los artistas que presentarán más de 20 espectáculos de ballet, música tradicional china, ópera wu y marionetas de hilo, recorrerán 12 ciudades de seis entidades federativas mexicanas, concretamente la Ciudad de México y los estados de Guanajuato, Campeche, Tamaulipas, Guerrero y Nuevo León. El público también participó en talleres de caligrafía china y corte de papel y pudo degustar pasteles de luna, una delicia emblemática del Festival del Medio Otoño y símbolo de unidad. El Festival del Medio Otoño fue incluido en la lista de patrimonio cultural intangible por el gobierno chino en 2006. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.